Bienvenidas otra vez a mi canal, hoy vamos a hablar de fitness, de cómo empezar esta vida fit, les contaré también un poquito de cómo yo empecé, qué hay en mi maletín de ejercicio, cómo divido las rutinas, unas cuantas recomendaciones y les voy a responder unas cuantas preguntas que he visto que me han preguntado en mi Instagram. Así que bueno, empecemos manos a la obra en 1, 2, 3, ya. Bueno, la verdad es que yo siempre he sido bastante flaca, mi metabolismo es súper súper rápido y nunca fue un problema para mí, nunca hice dieta cuando era más pequeña, siempre me gustaba hacer ejercicio, bailaba muchísimo, tomaba mil clases de baile, iba al gimnasio, desde que podía ir al gimnasio me encantaba, era muy activa, pero comía súper mal, o sea, yo era de la que me encantaba el bagel, el cream cheese, los pop tarts, no saben, las hamburguesas son mi debilidad, los postres. Y yo decía, bueno, con tal de que yo haga ejercicio, puedo comer lo que yo quiera y me fue bien por un tiempo, también era más chiquita y mi metabolismo era aún más rápido, pero yo era flaca, más no era tonificada, tenía mini grasita, pero era flaquita. Y la vida me fue mostrando este camino, y no fue más que todo por ponerme más flaca ni nada, porque tal yo era flaca, sino porque me empecé a llenar de información, después pasó algo en mi vida, un evento que me marcó, cuando vi que mi padrastro, él era diabético y cómo la comida le afectó, y empecé a darme cuenta de muchas cosas, y yo dije, no, pausa un momentico, no solamente es por verse bien, pero la salud. Y yo empecé a leer, y a leer, y a leer, y yo pues dije, pues si yo sé que esto es malo, ¿cómo lo voy a seguir haciendo? Y yo soy una persona, la verdad, una persona bastante estricta, bastante cuadrada, no soy tan flexible, y soy muy, que ya si tú me dices que algo es malo, yo me siento mal si lo estoy haciendo, yo misma me siento culpable y me regaño, entonces yo era como que, si yo sé cómo me afecta a mi cuerpo, ¿cómo lo voy a hacer? Es como, yo misma haciéndome daño a mí misma, también empecé a dar clases en la universidad de nutrición, y yo dije, wow, esto es otro mundo, yo tengo que cuidarme, este es mi cuerpo, y empecé a meterme más y más y más, entonces ya cuando me metí, era difícil, ya no podía salirme, ya con esa información y con lo que había vivido con mi padrastro, dije, ya es momento de cambiar, y cuando uno se mete y me metí, ya me enamoré, y yo soy una persona que me gusta tener todo así, tan, 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 bastante rara, y bastante perfeccionista, y todo tiene que ser de una manera, a veces me cuesta un poquito relajarme, que estoy trabajándolo, porque la vida no, no se puede siempre tener el control, ya, pero entonces así empezó, es algo que les recomiendo si son principiantes y están empezando esta vida fit, es que no hagan un cambio drástico de la noche a la mañana, o sea, si eres una persona que nunca hace ejercicio, y de repente dice, bueno, mira, esta pelada me fascina, y hace seis veces, seis a siete veces a la semana de ejercicio, voy a hacer igualito a ella, y a comer súper bien, nada de chitmio por un mes, eso es demasiado para alguien que nunca ha empezado y hace poco ejercicio, entonces, mi opinión y lo que yo les recomiendo es que empiecen con objetivos cortos, primero, si tomas mucha Coca-Cola, por ejemplo, tratar de bajarle, y en vez de todos los días, empiezas por tres veces a la semana, y después le vas bajando a dos, y a uno, y así poco a poco, así como es todos los días postres, le vas bajando poco a poco a que sean solamente tres, y después dos, y así, y poco a poco ir agregándole cosas, cosas saludables, pero yo no digo que haga un cambio drástico, porque te vas literalmente a rendir, porque es demasiado el cambio, y como que de repente otro estilo de vida, que no es el tuyo, y todo necesita un poquito de tiempo, y más para que sea un cambio que te dure, yo sé que yo a veces les muestro cada ejercicio todos los días, pero si son una persona que están empezando, no esperen a hacer todos los días, o sea, háganlo poco a poco, van con la resistencia, con el hecho que empiecen, quieran empezar, siempre hagan objetivos cortos. Ahora, muchas me preguntan que si mejor cardio o la pesa, yo digo que los dos, o sea, es la combinación perfecta, no solamente haría cardio, y no solamente haría pesa, bueno, haría solamente pesa si están en un plan de que quieren súper volumen, de pronto sí toca bajarle un poquito el cardio, pero por lo general yo les recomiendo, antes de aumentar masa muscular, yo les recomiendo que bajen su porcentaje de grasa, ya cuando lo bajen, y sigan haciendo también las pesas, no porque les diga que no estemos en plan de volumen, quiere decir que dejen las pesas a un lado, no, 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 para nada, las pesas también es necesarias, hasta en la pérdida de grasa, ya les explico por qué. Cuando usted baja un primer porcentaje de grasa, haciendo su cardio, sus pesas, gastando más calorías de las que consumen, van a poder ver qué partes en verdad quieren trabajar, qué partes quieren crecer, porque después de repente cuando ya se pega, la piel al músculo de pronto dice, no, está perfecto, es el tamaño que yo quería. Entonces primero siempre bajen primero el porcentaje de grasa, y después piensen en volumen y aumentar la masa muscular. Mi recomendación, algo que a mí me parece que funciona mejor. Y también le digo esto porque muchas veces quieren aumentar masa muscular, están haciendo bastante pesa, están comiendo mal y se empiezan a hinchar, y dicen, no, es que la pesa me pone gorda. Ese es el problema que a veces siento que pasa muchas veces, que están comiendo mal, hacen muchas pesas, entonces también se llenan de agua, también se engordan un poquito en grasa, además de músculo. Entonces se asustan porque se ven grandotas en vez de ver ese músculo lean, ese músculo como se dice, finito, delgado, no sé, más definida. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer el cardio y la pesa? La pesa, porque al tú tener más masa muscular, ¿qué pasa? Tu metabolismo se acelera y tu cuerpo tiene que gastarse más caloría, más energía, por decir, en aguantar y mantener ese músculo. Entonces, durante todo el día tu cuerpo está trabajando más, hasta cuando estás en reposo, cuando estás trabajando en tu piscina, lo que sea, cuando tienes más masa muscular. Entonces, al tener masa muscular, pierde más calorías durante todo el día y hacer cardio pierde más calorías en ese momentico. Entonces, también los dos son súper necesarios. Me parece que yo, ahorita mismo le he metido un poquito más el cardio con la pesa, nunca he dejado la pesa en ningún lado y he visto más resultados, me he definido mucho más y he podido bajar mi porcentaje de grasa sin perder esa masa muscular. Entonces, eso es una cosa que me ha servido a mí. No digo que no sirva de otra manera, simplemente son cosas que yo he hecho que me han funcionado. La comida es gran parte, la verdad no, el ejercicio es súper importante, pero yo siento que la comida es lo que hace la gran diferencia y se nota. Es muy importante estar muy consciente y no tienen que ser tan estrictos si no van a ninguna conferencia, si no tienen fotos, si su vida no depende de eso, pero sí comer mejor. Yo sí le recomiendo que compren una pesa porque al principio uno no tiene ni idea de cuáles son las porciones que uno debe comer y todo en gran cantidad se vuelve grasa. Si comes mucha proteína, se vuelve grasa. Si comes mucho carbohidrato, se vuelve grasa. Si comes mucha grasa, se vuelve grasa. Esa es la forma que el cuerpo la guarda. La verdad, estamos en una sociedad donde los platos, a veces vamos a un restaurante y nos sirve un platón que ya hemos perdido un poquito la noción de que es una buena porción. Entonces, por ejemplo, yo les recomiendo, vamos a tirar aquí números muy general, de entre 100 a 150 gramos de pollo si son mujeres. Más o menos eso ya es el pollo medido cocinado, o de camarones, de proteína en general, entre un tercio hasta media taza de quinoa, de arroz integral, de grasa como una cucharada de aceite de oliva, 100 gramos de aguacate, un puño de almendras o de nueces, para que tengan una idea de las porciones, cómo tienen que dividirla. Igual eso depende mucho también de tu peso, de tu altura, pero por lo general. Ahora, muchas me preguntan cuántas veces a la semana entreno piernas. Usualmente, tres. La verdad, empecé con dos veces a la semana, y es más que suficiente para la mayoría, porque la verdad, dos está súper bien. Ya sentí que llegué a un punto que me estaba recuperando mucho, mucho más rápido. Entonces, ya le subí a tres y me siento bien, me siento que me estoy recuperando bien. También desde que empecé con mi coach, con coach bueno, que yo les he hablado mucho en mi Instagram. Él me asesora con todo lo que es la alimentación. Y mis rutinas. Y me ha ido muy bien también con los suplementos que estoy tomando. Entonces, me estoy recuperando mucho más rápido. Estoy haciendo tres veces a la semana. Casi siempre varía. Pero la mayoría es lunes, miércoles y viernes. Ponte este mes, perdón, este último 15 días, porque ahora estamos haciendo cambios cada 15 días. Hice solamente dos veces piernas a la semana. Y pongo a darle un descansito y después otra vez subirle. Pero por lo general, si están empezando, sienten que no se recuperan muy rápido, dos veces a la semana está perfecto. Por ejemplo, lunes y jueves. Ahora, ¿cómo yo divido los otros días? Ya les comenté, lunes, miércoles y viernes hago piernas. Entonces, esto puede variar, pero les estoy dando como una idea para que tengan. Entonces, los martes, por ejemplo, puede ser hombro con tríceps. Hay otras veces que son hombro con bíceps. Y siempre hago abdominales los días que hago tren superior. El jueves hago espalda, bíceps y abdominales. Y los sábados hago pecho. Puede variar, por ejemplo, otras combinaciones posibles. Son lunes, pierna. Martes, hombro, bíceps y abdominales. Miércoles, piernas. Jueves, espalda y abdominales. Viernes, pierna, por ejemplo. Sábado, pecho. Lo que no dije. Pecho, tríceps y abdominales. Y el domingo, usualmente, solamente hago cardio. Y hago cardio todos los días. Ahora, si tienen solamente cuatro días para ir al gimnasio, lo pueden dividir así. Lunes, pierna. Martes, espalda y bíceps. Miércoles, hombro y pecho. Jueves, pierna. Lo que pueden hacer y le agregan abdominales el día que más tengan tiempo. Puede ser después de la rutina de hombro y una de pierna, por ejemplo. Yo haría cardio todos los días. Entonces, si tienen por lo menos hora y media, traten de hacer mínimo 40 minutos de pesas. Y el resto pueden hacer el cardio. Si están empezando, cójanlo suave. Pueden empezar haciendo ejercicios más funcionales. Empiecen por algo. Eso es lo importante de empezar. Y si hacen el cardio antes o después de la pesa, no importa. Hay mucha gente que dice que después, mucha gente dice que antes. A todo el mundo le funciona diferente. Yo le pregunté también a mi coach y dice que no importa. En verdad es como te sientas tú mejor, como te dé menos arteria. Porque hay veces que dejamos el cardio para el final y no lo hacemos. Yo a mí sí me gusta el final. De pronto los días que hago tren superior pudiera hacerlo antes. O cuando hago solamente abdominales. Pero la mayoría del tiempo lo hago después. Porque a mí me gusta más. Pero, o lo hago separado. Y muchas veces se dan cuenta que yo voy dos veces al gimnasio. No es que yo haga dos veces pesas. Hago o pesas y el cardio después o antes. O sea, lo hago de seguido. O si estoy muy cansada o no me da el tiempo. Por ejemplo, cuando hago pierna, quedo tan cansada para hacer cardio que lo hago a otra hora del día. Depende de mi tiempo, no quiere decir nada. O sea, tampoco la hora que vayan, la hora que más les convenga a ustedes. Lo importante es que vayan. Pero no se preocupen tanto por esos pequeños detalles. Bueno, muchas me preguntan sobre el peso. El peso es algo muy relativo. Yo le puedo decir que yo hago un peso. Pero eso es, varía mucho. O sea, lo que de pronto puede ser pesado para mí. Te pregunto para ti, es muy liviano. O al revés. Te usan un peso que llegue, que no puedas completar la última repetición. Por ejemplo, ahí dice que son 12 repeticiones de ese ejercicio. Entonces, tú coges un peso que casi no puedas hacer 13. Que llegar a 15 sea imposible. Entonces, por ejemplo, si tú estás empezando, no sabes muy bien todavía cuál es tu peso. Coge un peso, empiezas a hacer, te das cuenta que puedes hacer más de 12. Bueno, llega a 15 o a 20 repeticiones en esa ronda. Pues para la próxima ronda, auméntale al peso y así vas aprendiendo cuál es tu peso. Y vas poco a poco aumentando. Y vas aprendiendo a conocerte y hasta qué punto, qué es lo que a ti te cuesta, cómo trabajarlo. O sea, es importante que lo sientan. Si ya estás haciendo 12 relajado, auméntele al peso. No le tengan miedo al peso. En serio, no le tengan miedo. No le tengan miedo. Ahora, les quiero comentar un poquito sobre los suplementos. Yo creo, son una gran ayuda. No siento que son necesarios. Siento que si eres una persona que hace muchos ejercicios, siento que te va a ayudar muchísimo. Yo antes tomaba solamente BCA. Yo todo el día estaba con mucho dolor muscular, mucho cansancio. Y no daba. Literalmente me sentía estancada. Entonces, encontré a Coach Bueno. Y me ha ido súper bien. Empecé a tomar los suplementos del Strategy Nutrition. Que los amo porque me parece que son buena calidad de ingredientes. Yo soy muy sensible a todo. Y con esto me ha ido demasiado bien. Y tengo una energía. Y me siento la mujer maravilla. Entonces, me siento que me recupero mucho más rápido también. La alimentación, todo eso me ha ayudado bastante. La verdad es que admiro mucho a mi coach. En los suplementos, no es que sean necesarios. Están empezando. Que empiecen. No necesitan esa. No hay pastilla milagrosa. No hay nada que haga milagros. Son pequeños porcentajes que te ayudan. Más no van a ser la maravilla. Es la alimentación y hacer ejercicio y la disciplina. Así que no se compre tanta vaina pensando que eso va a ser el cambio. Cuando ya tienes todo en orden. Haces ejercicio. Te alimentan bien y te suplementas. Puede ser maravilloso. Si no, no vale la pena. De corazón se los digo porque siento que mucha gente piensa que por esa pastilla pueden dejar de ir a gimnasio o no tienen que comer tan bien. Y no es así. Entonces, hay que ser honestos. Se los digo. Muchos me preguntan cómo me motivo. ¿Cuál es mi motivación? Yo creo que yo misma me doy muy duro. Entonces yo digo, cómo no lo voy a hacer. Pero me regaño a mí misma. Y yo me propongo algo. Y yo digo, si no lo hago, yo me estoy dejando mal a mí misma. ¿Sí me explico? Tengo una meta y yo tengo que cumplirla. Y más ahora que también estoy mostrando mis videos. O sea, cómo yo voy a hablar y a enseñarle rutinas y yo no ser una imagen de lo que vendo, de lo que muestro, pues, por decir. Y es algo que la verdad me apasiona. Es como el que juega golf. Que le encanta el golf. A mí me encanta el gimnasio. A mí me encanta el fitness. Me encanta la nutrición. Todo eso es algo que me fascina. Y me gustaría siempre seguir aprendiendo más. Y no es tanto la motivación. Porque la motivación siempre se va. Hay días que uno está triste. Hay días que no tiene ganas. Que está la flojera. Pero la disciplina es proponerte algo y hacerlo. Muchas veces me preguntan así. ¿Cómo haces? Es que a mí me gusta mucho la comida. Créemelo. Que a mí también me encanta. Me encanta la comida. Pero me ha encantado comer saludable. Y sé que me doy mis gusticos una vez a la semana. Y lo aprovecho. Y trato de cocinar y ser creativa. Y sé que los beneficios que tiene. Como estoy comiendo y como me siento de bien. Siento que vale mucho más la pena que comer todo el día mal. Y sentirse uno pesado. Y sentirse con ese remordimiento que estoy comiendo mal. Que mi salud. Que me voy a engordar. Que me voy a... La motivación siempre se va. Es la dedicación. Lo que nos mantiene ahí. Como soldados. Y ahora les voy a mostrar. Qué llevo en mi maletín de ejercicio. Yo llevo este maletín de acá. Tengo ese grande. Este de la marca Lula & Lemon. Que me encanta la ropa de ejercicio de acá. Tengo esto de acá. Que es como un pad. Que uno le pone a la barra. Especialmente cuando hago los squats. También los hip truss. Me fascina porque en muchos de los gimnasios. A veces no encuentro. O no hay. O están vuelto nada. Y literalmente me marco toda. Y me hago... O sea, literalmente como unas cortadas. Así que para mí esto es esencial. Tengo mi cinturón. No lo uso siempre. Sino a veces cuando hago mucho peso para protegerme. Uso este cinturón de acá. Que es de la marca Fit Girl. Esta de acá. Tengo este zip lock. Y en este zip lock tengo. Esto que lo uso en la máquina de cable. Cuando hago por ejemplo las patadas. Las patadas así. Cable kickback. O lateral kickback. O hasta abdominales. En la máquina de cable. Se pone alrededor del tobillo. Se pone esto. Tengo mis bandas. En esa misma zip lock. Estas bandas las compré en esta página de acá. Se llama powersystems.com Porque hay muchas que yo veo en Amazon. Una vez las pedí. Y son demasiado... No tienen mucha resistencia. Entonces estas me fascinaron. Tienen varios colores. Y depende del color. Por ejemplo esta es mucho más dura. La morada más dura que esta. La naranja. La verde también es bastante suelta. La gris. Es la más fuerte. Y tengo esta. Que esta me fascina. Que esta es otra marca. Es más dura aún. Se llama single shot. Esta de acá. Tengo aquí una cuerda para brincar. Mi jumping rope. Que me fascina. Yo a veces muchas veces caliento. Con jumping rope. Llego al gimnasio. Chum chum chum. Cinco a diez minutos calentando. Empiezo mi rutina. O también entre los ejercicios. Por ejemplo si hago un ejercicio de espalda. Mientras descanso. Hago descanso activo. Cojo la cuerda. Y empecé a brincar. Como yo me grabo mis videos. Me llevo. Siempre tengo mi maletín. Esto de acá. Entonces. Esto se pone aquí. Lo pongo en el piso. De qué ejercicio vaya a hacer. Si lo necesito más. Más chiquito. Más cortico. Más largo. Aquí pongo el celular. Y así me grabo. Entonces yo lo pongo en el piso. Pongo play. Y me grabo. Después yo lo corto y lo edito. En mi celular. Yo edito todo. Mis videos de Instagram. De ejercicio. En mi celular. Lago rapidito. Obviamente los de YouTube. Si son mucho más largos. Pero. Los de Instagram. Si lo hago en mi celular. En iMovie. Aquí tengo. Mi crema. Mi gel de Sweet Sweat. Que esto es para sudar más. No es. O sea. Esto no es que te vaya a adelgazar. Olvídense. No hay nada milagroso. Porque si no. Díganme. Porque yo me mato en el gimnasio. No. Esto es más que todo. Para que sudar más. Para la circulación. Para cuando retenemos mucho líquido. Es rico. Esa sensación de. De sudar y sudar. Y sentirse más liviano. Que yo me la pongo con la faja. Con la faja que. De la misma marca. Y no es una faja dura moldeadora. No. Para nada. Es simplemente para que sudes más. Porque cuando uno se pone una camisa. Con esto. La camisa como que le quita un poquito el producto. Y no sudas igual. Entonces al poner esto. Es como. Es una máquina sudadora. Esa es sudar así como loca. Pero no es moldeadora. No es dura. Es literalmente. Suavecita. Ahora. Hay una nueva crema. Termogénica. Es esta de acá. La tengo aquí en este Ziploc. Porque esta es una muestra. Está abierta. Entonces para que no se me hiciera un desastre. Y esta es. De la marca Beauty Lean. By Ariana James. Y me ha fascinado. Ahora. Es un poquito diferente. No es un gel. Es una crema. Tú te lo pones. Te haces masajes. Donde quieres. En el abdomen. Atrás de las piernas. Y dice que es para ayudarte con la celulitis. Dice. Advanced Cellulite Firming Cream Extreme Definition. Entonces que te ayuda. Para incrementar la circulación. Ayuda a que sudes más. Para ayudar con la retención de líquido. Es termogénica. Y dice que ayuda a reducir la apariencia de la celulitis. Entonces me ha encantado. Que me quiero comprar ya el tarro grande. Tenía varias muestras. Y ya me la he gastado toditas. Yo me lo pongo. Y al principio sentía que me estaba quemando. El primer día más. Que todos los otros días. Sientes una sensación de quemón. Sudas más. No tanto como la de Sweet Sweat. Pero también siento que la de Sweet Sweat sudas más. También porque es un gel. Entonces no sabes. Qué es lo que es sudor. Y qué es lo que es el gel. Así me explico. Pero es muy rica la sensación. Y se siente que estás trabajando. Me la voy a comprar. También le quiero dar más tiempo. Pero hasta ahora me ha fascinado. Me encanta porque no quedó grasosa. Y ese quemón. Que el de Sweet Sweat no quema para nada. Entonces me parece interesante. Ah bueno. Pertico. 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 Algo importante. Acá hay como uno que es como afuera. Una pequeña. Un zipper. Chiquito. Y aquí pongo mis audífonos. Estos son los Bose. SoundSport. Wireless. Entonces son así. Y no tienen cable. Entonces. Y lo chévere. Te lo pones aquí así. Y lo conectas por Bluetooth. A tu celular. Lo chévere es que. Esto también. Aquí. También carga. En la cajita. Entonces la cajita. Te dura bastantes días. Sin tener que cargarlo directamente. A una. A la pared. Por ejemplo. Te escucha el sonido súper bien. Se los súper recomiendo. Y tengo unos guantes. Que son unos grips. Que yo uso cuando hago bastante peso. Pero no los tengo acá. Porque se están secando. Entonces ya. Eso es lo único que me faltó. Eso es lo que llevo en mi maletín. Bueno. Díganme. Qué más quieren saber. Les voy a poner más rutinas. Voy a empezar a grabar más. 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 Pero también. Ayúdenme ustedes. Que quieren ver. Cómo les gustaría que fueran las rutinas. Más explicadas. O más cortas. Les quiero también hacer otra. De lo que yo como un día. Porque ya me ha cambiado. Un poco. Entonces les dejaré eso. También. Déjenme sus comentarios. Yo lo leo todo. Así me ayudan a mí. Para saber ustedes qué quieren ver. Y sea más divertido para ustedes. Y bueno. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Les mando muchos, muchos besos. Y. Nos vemos el próximo. Chao.